Vamos a saludar ahora a Matías Lámez, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. ¿Qué tal, Matías? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, tenemos un montón de temas. Arranco por el tema de Turismo Felguérez, la empresa de turismo por la cual hay un montón de gente que dice que ha sido estafada. ¿Qué registro tienen ustedes en el Ministerio de Eso? No, nosotros, a ver, es una agencia que está habilitada desde 2017 por el Ministerio de Turismo. La verdad que había trabajado bien hasta hace unos pocos meses en los cuales empezamos a detectar algunas situaciones de no cumplimiento por parte de la agencia. Comenzamos con la investigación. Hace aproximadamente 15 días se inició con todo el trámite correspondiente para suspenderle el legajo. Y el día viernes de la semana pasada ya hicimos la denuncia penal porque es evidente que hay una situación ya no de anomalía, sino de no respuesta y de no saber el paradero de los dueños de la agencia. Así que está claro que estamos en una situación muy compleja ya ante una empresa que no solamente no da respuesta, sino que es difícil encontrar a los responsables. ¿Y saben, tienen idea cuántos estafados hay? O sea, si alguien está en esa situación, tiene que ir al Ministerio de Turismo. ¿Cómo hacen para entrar dentro de los damnificados? Mirá, nosotros lo que estamos haciendo es, en principio, es acompañar y asesorar a todos los que fueron estafados o a todos los que habían comprado su viaje con esta agencia, asesorándolos para ir a la justicia civil, que es la forma que contempla el reglamento de agencia y lo contempla la ley también para ver si se puede recuperar ante un eventual proceso de quiebre y demás lo que pusieron los turistas que iban a viajar. Y después, sí, por supuesto, acompañarlos en todo lo que tiene que ver con todo el trámite de ese expediente. La verdad que es una situación compleja porque, además de que esta gente no puede viajar, además de la bronca que tienen, hay denuncias concretas que hablan de pagos en efectivo y, bueno, de toda una serie de indicios que hagan a las claras de que fue premeditado y que lo que terminó ocurriendo estaba preparado. Claro, algo medio esquirema Ponzi, ¿no? Pareciera que es que era una política súper agresiva de ofrecer como precios muy baratos, los primeros viajaban, les iba bien y a medida que eso iba generando la publicidad, agarraban los dólares hasta que hay un momento en el cual se cae todo. Sí, como te decía recién, una cosa rara, porque es una agencia que está habilitada en el 2017, ¿no? Desde hace más de seis años y la verdad que tiene inclusive, el turismo fregueres existe en otras partes del mundo, digamos, de alguna manera, como una franquicia que había en Argentina. Así que es un caso raro, inclusive si uno pudiera, había escuchado por ahí algún medio que decía que tenía deuda previsional y demás, y no tenía deuda previsional, tenía empleados a los cuales les pagaba todos sus aportes y de repente, de un día para el otro, bueno, como son estos casos, termina cayendo. Así que la verdad que es un problema grande en el cual el Ministerio de Turismo lo que tiene que hacer es acompañar a esa gente que compró su paquete, asesorarlos y tratar, por supuesto, de que puedan recuperar su dinero. Estamos hablando con Matías Lámez, el Ministro de Turismo y Deportes. Entonces, mañana arranca el previaje versión más acotada, ¿no? Hay que apurarse pues una semana nada más para anotarse. Sí, acotada en cuanto a los términos de inscripción, no así en el presupuesto. El presupuesto es considerablemente mayor al del año pasado. Pero como si no se actualizó el monto, son 70 mil pesos, o sea, desde que se inició el previaje, con toda la inflación que hubo, siempre se mantuvo el mismo monto. Incluso bajó, era 100 mil, después pasó a 70 mil, menos la inflación. Muy bien, te veo muy informado sobre el previaje. Efectivamente, sí, es así. Digo que el presupuesto que destina el Estado Nacional, el año pasado eran 10 mil millones de pesos y este año son 15 mil. Bueno, pero menos la inflación, no, en términos reales es menos. En términos reales es menos, pero llegás a más gente, porque como bien dijiste, el tope de devolución sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vas a llegar a más gente. Con 10 mil millones de pesos, a 70 mil por devolución, llegabas a una cantidad de gente, con 15 mil llegas a más. Pero ahora sacaron los menores de 18, o sea que tampoco, ahora es solo adultos. Siempre fue mayor de 18. Ah, siempre fue, yo pensé que antes por ahí los chicos podían, ¿no? No, 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 como van a poder, si no tienen el número de quiz, no pueden registrar la factura, María. No, bueno, pero yo como, uno puede tener hijos a cargo. Eso, bueno, eso, no, no, pero es por número, lo que sí se podía era una familia que lo sacaba, no sé, un determinado, los pasajes, la mujer y el varón, bueno, una familia tradicional, eso, pero el varón, no sé, la excursión. En ese caso sí podían cargar los dos las facturas, pues es diferente, pero tiene que tener cuito o cuil para poder cargar. Y te decía que es una edición limitada en cuanto al tiempo, pero nosotros esperábamos que fuera también acotada y que fuera una edición con menos impacto económico que la del previaje 3, pero la verdad que lo que nos está sorprendiendo es que la cantidad de establecimientos inscriptos, de testadores inscriptos, va a estar por arriba de la del previaje 3. Y eso nos llama la atención porque es una temporada baja, ¿no? La idea de este previaje era hacerlo en mayo y junio, que es la temporada más baja de turismo, cuando prácticamente no hay viajes, cuando los operadores turísticos facturan casi cero. Y la verdad que se han anotado ya a esta altura más de 8.000 prestadores turísticos, tienen tiempo para seguir anotándose y de todo el país. Así que estamos contentos. Quedan afuera igual los destinos turísticos más típicos, ¿no? Tipo Cataratas, Bariloche, los que no necesitan... No, ninguno queda afuera. Ah, no, no, no. Ah, pero no estoy tan informada, entonces. Pero en el registro Bariloche, por lo menos hoy, cuando uno pone Río Negro aparece el bolsón, pero no aparece Bariloche. En el registro de prestadores. Mirá, los prestadores se pueden anotar de cualquier lugar. Me llama la atención lo que decís, lo voy a chequear, pero se pueden anotar de cualquier lugar y no hay ningún destino excluido. En un momento, seguramente, la pregunta de María tiene que ver con que en un momento habíamos pensado en hacerlo para destinos emergentes, que efectivamente sí ya estuvo, pero la verdad que después, al ser temporada baja, consideramos que era bueno hacerlo para todos los destinos, porque inclusive, según la situación particular, que esos destinos que no son emergentes, pero que son típicamente turísticos, tienen un porcentaje alto de su Producto Bruto Geográfico dependiente del turismo. Entonces, justamente a esas ciudades, a esos pueblos, lo que hay que hacer es asegurarles que no tengan temporada baja, ¿no? Que puedan tener un determinado nivel de demanda durante todo el año, porque eso les asegura también salir del empleo temporal. Esto está todo en la página del previaje, en todo caso, por si... Está todo en la página del previaje, sí, y lo que me comentaban recién, creo que debe haber algún error al buscar, porque establecimientos de Río Negro, de Bariloche, ha inscrito su montón, y de hecho, Bariloche fue el primer destino en las otras tres ediciones del previaje. Sí. Sí, bueno, ahí seguimos chequeando entonces. Estamos hablando con Matías Lámez, el Ministro de Turismo y de Deportes. Bueno, ayer se entusiasmaron con el anuncio de Argentina sede del Mundial Sub-20, con la idea de la cantidad de turistas y supuestamente dólares que va a traer el Mundial. Sí, por supuesto. Bueno, primero es un evento de importancia enorme, en términos deportivos, el evento más importante que va a tener la Argentina en los últimos años. Son 24 selecciones, un torneo organizado por la FIFA, que se va a jugar en el... se va a discutir prácticamente todo en el interior del país. Porque la cancha de River no está disponible, ¿no?, ¿el estadio? No, porque la idea es que no se juegue en estadios donde hay, donde se juegan habitualmente los equipos, donde se juega la liga. Se va a jugar en estadios de las provincias o estadios municipales que no dependan de... que no tengan partidos de liga si los equipos pueden seguir haciendo locales. Pensá que Argentina va a tener simultáneamente cinco competencias, en torno a la liga, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Mundial Sub-20. Así que ahí lo que no podíamos tener era la superposición de estadios y además la FIFA es muy rigurosa, es muy exigente en el estado del campo de juego. Así que necesitamos que los campos de juego sean solamente para este Mundial Sub-20, que como decías vos, tiene un impacto económico grande. Nosotros estimamos en arriba de los 200 millones de dólares el impacto económico y esperamos una gran afluencia de turistas, sobre todo de Uruguay y Brasil, que son nuestros principales mercados turísticos y que están los dos clasificados para este Mundial. Matías, Guido, Bercovich, un abrazo. Vos sabés que estaba viendo respecto de las posibilidades de los estadios, esto que vos estás diciendo. A ver, Santiago del Estero asoma siempre como un estadio probable, uno de los modernos, de los nuevos. Ahí juega Central Córdoba de Santiago del Estero habitualmente. ¿Ese estadio lo tenemos que descartar? No, no lo tenemos que descartar porque en el caso, Guido, de los estadios que son provinciales, ahí lo que se hace es conversar con la provincia y eventualmente el equipo, al no ser el propietario del estadio, puede ser de local en el estado. Ah, pasa lo mismo en Mendoza, entonces. Exactamente, eso te iba a decir. Es el mismo caso de Mendoza, donde hace de local Godoy Cruz, pero eventualmente fue considerada como sede porque está la posibilidad de que Godoy Cruz y Central Córdoba puedan hacer de local en el otro lado. ¿Y el Kempes, Matías? Porque estamos hablando de los estadios modernos, de los que verdaderamente pueden albergar este tipo de acontecimientos. Sí, hay dos cuestiones ahí que hay que ver, ¿no? Por supuesto, la infraestructura del estadio, la capacidad, el campo de juego y también la infraestructura hotelera de la ciudad, ¿no? Es un tema que FIFA ve y ve con... e inspecciona en cada una de las visitas que hace. Córdoba, por supuesto, que es una plaza muy tentadora, se llevaron... No hay mucho tiempo, ¿no? Porque es el 20 de mayo el Mundial. No, no, no. Todo esto porque se cayó a Indonesia. Exactamente. La FIFA se llevó para inspeccionar más de ocho estadios y seguramente se va a terminar decidiendo por cuatro, así que seguramente el viernes 21 se va a hacer el sorteo en Zurich y seguramente ahí vamos a tener definiciones de las sedes. Bien. Bueno, Gonzalo, en eso estamos bien. Sí, estamos muy bien, Gonzalo. Estamos contentos. Sí, bien y suba, un salvador. Estamos por hacerle un monumento. Muy bien, Insuba, muy bien, Insuba. Pero como te dije el otro día que te escuché en tu programa de la tarde, Insuba es sin duda el gran responsable de este momento de San Lorenzo, sin ninguna duda, pero también es verdad que, bueno, que en los últimos años, en los últimos dos años por lo menos, se ha ordenado mucho la cuestión económica-financiera. De hecho, lo reconoce Insuba cada vez que le toca hablar, que ha encontrado un club que estaba ordenado, que están todas las cuestiones económicas al día y eso también ayuda a que el trabajo se pueda hacer bien, pero sin duda el gran protagonista, sin ninguna duda, de este momento de San Lorenzo, es Insuba. Qué grande. Lámen, lo saco un poquitito de eso, elecciones en la capital, candidatura. Pasamos por todo, ¿no? Sí, está la última. Acá ya terminamos. Al final me preguntan cómo están las nenas. Muy bien. Sí, un padre los fines de semana saca a andar en bicicleta a sus hijas. No, tampoco es un monumento de más padre porque saca a andar en perdón, ¿no? No, perdón. Y hace eso porque no pudo... Es como tipo cambio pañales, dale. Hace eso porque no pudo jugar el torneo de exalumnos de colegio, que yo lo había invitado gentilmente, pero bueno, tiene algunas complicaciones. No, a ver, ¿qué piensa hacer el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que lo que tiene que hacer el Frente de Todos, y lo digo públicamente, y si lo digo a ustedes, porque lo planteé internamente también, yo creo que tiene que, en vez de estar disputando candidaturas y en vez de estar pensando todo el tiempo quién va a encabezar y quién no, y quién va a ser legislador y quién no, tiene que sentarse seriamente en una mesa y pensar qué le queremos ofrecer a los porteños, porque evidentemente después de 15, 16 años de macrismo, con una cantidad enorme de falencias en la ciudad, no le hemos presentado hasta acá una propuesta electoral que lo satisfaga o que nos permita ser competitivos. Nosotros venimos a hacer una elección en el 2019 excelente, de 35 puntos, pero aún así no nos alcanzó. Entonces lo que tenemos que pensar primero es en qué le vamos a ofrecer, qué le vamos a decir a los porteños, por qué nos deberían elegir, qué tenemos para mejorar de la ciudad. Y una vez que tengamos grandes acuerdos programados, y esto no es una... Pasa que va a ser muy difícil votando en el mismo día que la nacional diferenciar y que haya una discusión realmente local, y el gobierno, si llega con esta inflación, no va a ser de lo más competitivo que puede ir a elecciones. Por supuesto, es cierto, y cierto también sería una necesidad decirte otra cosa. Yo veo a algunos compañeros míos que dicen, no, bueno, hay que trabajar... Bueno, es muy difícil, ¿no? Está claro que la ciudad siempre fue un inciso muy adverso para el Frente de Todos, para el progresismo, para el peronismo. Pero también es verdad, María, que el hecho de que las elecciones sean separadas nos permite una discusión un poco más local, ¿no? Si viene el Frente de Todos, es el partido, el sello que hoy tiene el gobierno nacional, también es verdad que se puede discutir por lo menos algunas cosas localmente y que el hecho de que las elecciones sean... Bueno, esta paradoja de que son juntas pero separadas nos va a permitir tocar algunos temas locales donde yo creo que el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri y de la RETA ha sufrido un gran desgaste. Bien, Matías Lame, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Gracias, Matías. Buen día. Gracias a ustedes, María. Buen día. Hasta luego. 8 y 57 de la mañana. Vamos a ver cómo está el...